Queridos amigos, bienvenidos a una llamada de servicio Trabajando ahora bastante en edificios Tenemos esta hermosa vista para empezar la llamada Y el trabajo que nos toca hacer Por supuesto Venimos preparados con nuestra aspiradora Nuestro tubo Y mi respectivo bolso Como pueden ver Lo primero que notamos Es que Hay agua aquí Aquí también Y esto es una máquina Carrier Otra compañía ya vino a hacer Digamos el mantenimiento de esta línea de drenaje Y parece que no han resuelto el problema Así que han llamado a la compañía nuestra Para solucionarlo Esto es un problema bastante común En los edificios Ya que ustedes pueden ver que es una línea común Bastante grande Digamos Es gruesa Que va por todas las Las unidades Y colectando el agua de cada máquina Vamos a verlo Mira tenemos un flow switch aquí Otro flow switch aquí Otro flow switch aquí Con tres Con tres ¿Cuál está activado? Aparentemente este Está Totalmente abajo Este Está activado Y seguramente esta Esta es una muy buena configuración A mi me gusta bastante esta cuando tiene el flow switch Digamos en la línea principal Oh miren como esta Miren como esta Esto está totalmente tapado Ok Por eso Uno de los mejores amigos De Técnico de servicio Quien era comisionado No lo van a creer Pero Es la aspiradora Vamos a ver como Vamos a hacer este trabajo Lo mejor que podamos Para que Este cliente no vuelva a llamar Porque se le tapa una línea de drenaje Acompáñenme Empecemos ¡Suscríbete! Bueno como pueden ver Hemos pintado el panel Aquí del coil Esta máquina se ve Bastante nueva Y miren Tiene inclusive estos Hand strips Liberan algún tipo de Químico Para supuestamente evitar Esta formación Bueno Creo que nunca lo sacaron de la bolsa Tampoco Estoy seguro si esto va con la bolsa Creo que no Ahorita revisamos bien Pero bueno A lo que íbamos Evidentemente Esta colapsada aquí La línea de drenaje Ya seque un poco aquí abajo Ahora voy a secar aquí arriba Ok Eso vamos a prender ¡Suscríbete! 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 normalmente se tapa aquí en este 90 y tiene como la trampa bastante arma flex o no tenían del otro usaron este por alguna emergencia entonces vamos a pasar aquí mi cepillo para eso siempre les recomiendo tener el todo listo con sus suplementos para que si no deben estar bajando y subiendo al cañón en mi caso vamos a pasarlo por aquí trabajo salen muy bien limpiamos volvemos con el cepillo bueno este es el paso inicial la maquina aún no ha arrancado ya con estos flow switches aquí digamos con el flotador hacia abajo ya debería estar arrancando probablemente está en delay no sé si está apagada vamos a ver no, se ha prendido probablemente debe estar mucho que esté en delay ok ya tenemos este seco tenemos esto aquí vamos a empezar ahora con agua desde aquí que muchas veces también ya vimos que aquí está tapado se tapa es aquí esta parte de aquí adentro entonces es tan importante siempre sacar la tapa del coil y volverlo a limpiar entonces vamos a volver a pasar aspiradora por ahí no, 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 no no, 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 no Excuse me. Service. Hello. Service. Ok. Dimitifier. Vamos a ver dónde está el termostato. No lo veo. Está aquí. Ok. System estaba off. Y lo voy a dejar off todavía. Ok. Voy a llevar a llenar dos de estos. Un agua. El primero de éste. Esto solamente es agua. Ok. A ver qué hace. Está bajando bien ya. El segundo. Por aquí. Y vemos. Si sale. Si sale. Evidentemente. Si yo le doy. Si le coloco mucha agua. También va a salir por aquí. Porque obviamente el flow switch. Tiene hasta una capacidad. El puerto tiene hasta una capacidad. Ya después de ahí. Sale por aquí. Ok. Abundante agua primero. Quiero ver que esté. Drenando bien. Ok. Vamos ahora. A volver a aspirar. Vamos a aspirar aquí. Tratar de que esta. Manguera entre por aquí. Para que no succione esto. Tarea de alquilaba. Tarea de alquilaba. Tratar de las altas, Lpiras alquilaba. Tarea de alquilaba. O sea. Cuando est courto. Bueno, todo esto es lo que hemos encontrado, ok, vean, el slime, todo eso estaba ahí adentro, muy normal, lo que me extraña es que otra compañía vino a hacer el servicio y no, tiene poco, bueno, pero pasa, a veces pasa, aquí no vamos a jugar a nadie, este es un pequeño truco que aprendí en el camino de aire acondicionado, yo le voy a colocar presión aquí, vean, ahí tengo bastante presión, ¿verdad? Es lo que voy a hacer, voy a presionar aquí lo más fuerte que pueda, y de esa manera estoy haciendo presión hacia abajo porque recuerden que, bueno, que el agua está saliendo por acá, está dándole presión hacia abajo, que es lo que queremos, ok, entonces, lo mejor sería siempre, a lo mejor cortar aquí o poner, sí, definitivamente es cortar o tener algo con un pico más largo que llegue hasta aquí, no lo he conseguido, pero definitivamente con esta presión estamos ayudando a que si hay alguna acumulación de, digamos, de, de debris, de slimes, aquí se vayan hacia abajo, otra vez vamos a colocar aquí, más agua, yo esto, de verdad me tomo el tiempo suficiente para hacer este trabajo, le pongo agua dos, tres veces, le hago vacuum, porque no me gusta que mañana me vayan a llamar y decirme que otra vez la línea está tapada, entonces con esto, más agua, ahora pruebo aire, ¿verdad? a presión, voy a volver a llenar, segunda tanda y full presión, ok, ahora, la parte que viene, es esta, vamos a, en vez de aspirar, vamos a colocar la manguera para aquí, inyecte aire, en lugar de aspirar, estamos aquí, y prender, una vez que conectemos, bueno amigos, este es el resultado que queremos llegar, ok, vamos a ver aquí, colocándole el agua, y que nunca, se desborde, así yo le incrementa la presión, pueden ver que está, drenando, correctamente, y el agua nunca se regresa, ya le he aflojado como, cuatro, cuartos de galón de, de agua, más vacío, más flushing, más cleaning, esta es la manera que yo lo hago, y, les digo con toda honestidad, creo que he tenido, creo que no he tenido, pullbacks, largo tiempo que me acuerde, de que la línea otra vez se tapó, inclusive cuando hago el mantenimiento, no lo hago, digamos, tan, profundo como esto, pero si me dedico a la línea de drenaje, ok, vamos ahora, al paso final, no obstante, con toda la limpieza que hemos hecho, vamos a usar ahora, este drain solve, que de verdad, es muy, muy bueno, ahora, tienen que tener mucho cuidado, de no tener contacto con la piel, porque de verdad, que quema, lo vamos a colocar, media botellita de esta, esto va a terminar de derretir, cualquier tipo de contaminante, que esté dentro de la línea, ok, medio galón de esto, medio, perdón, medio cuarto, aquí estamos bien, y, vamos a colocar otra vez, entonces todo, otra vez aquí, así, seco aquí, seco aquí, y, aquí también, vamos a colocar este panel, otra vez atrás, y vamos a prender la máquina, 76, ok, no sentí que arrancó, ahora que nos queda, es, chequear el delta T, ok, bueno, delta T, primero, 71 aquí, en el retorno, ok, y vamos a colocar, aquí, el supply, a ver cuánto es, excelente, esta carrier, tiene un delta T, a mí me gusta mucho, este carrier, por esto, super rápido, para, digamos, tiene un delta T, excelente, me gusta mucho, entonces, consigue una Goodman, que enfríe, 56, 58, es un milagro, pero esta carrier, bastante bien, a mí me gusta, de verdad que bastante, bueno, de esta manera, hemos finalizado, esta llamada de servicio, espero que la hayan disfrutado, esta es la manera que hago yo, la limpieza de la línea de drenaje, no importa, en donde la hagas, siempre he tratado de hacer lo mismo, y me ha dado resultado, espero que a ti también te resulte, muchas gracias por estar ahí, saludos, y nos vemos en un próximo video, gracias por ver el video,